Hola que tal, bienvenidos a este nuevo video en el cual pues ahora si vamos a ver una sección en específico de Silent One que son los osciladores, una de las partes más importantes de un sintetizador ya que un oscilador es el que nos permite generar el ruido o el sonido a partir de señales estas señales son presencia y ausencia de voltaje ya que es un sintetizador digital y así se maneja pero los algoritmos lo desarrollan de una forma tan distinta que nos hace creer que estos sonidos son analógicos y por eso se distingue mucho lo que es Silent One en sonidos parecidos a los analógicos y bueno, estas señales pueden ser triangulares, cuadráticas, de cualquier otro tipo de señal que venga dentro del oscilador entonces estas señales contienen armónicos que más adelante los vamos a ver quiero empezar primeramente por esta sección donde dice polifonía y voces la polifonía es principalmente cuantas notas podemos tocar a la vez y vamos a distinguir o vamos a escuchar más bien la diferencia para hacer sonidos un poco más gruesos cuando tiene uno y tengo tres notas se suena de esta manera tengo o agrego dos y suena distinto voy a agregar tres voy a agregar cuatro ok, entre más polifonía tengamos el sonido va a abarcar un rango más extenso pero también consume un poco más de CPU y las voces esto lo vamos a manejar conforme a las voces que tenemos en el oscilador en este caso tenemos cuatro la aumento a 16 y nos va a aparecer 16 voces y aquí si aumento vamos a multiplicar 16 por las voces que tengamos aquí y tenemos máximo 8 voces por 16 son 128 a la vez 128 voces a la vez sonando ok, entonces tenemos un rango bastante grande para hacer sonidos y bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente ver cada uno de lo que vienen siendo los parámetros del oscilador cada uno de estos parámetros es lo mismo que el oscilador A2 y que en la parte de oscilador B1 y B2 ok, vamos a ver nada más esto y tenemos principalmente de izquierda a derecha ok, tenemos aquí esta sección que se llama Pitch tenemos que podemos bajar una octava de DO a DO hacia arriba o DO hacia abajo un suponer vamos a escuchar ok, podemos aumentar de tres octavas y disminuir tres octavas después tenemos lo que es la nota o sea que podemos bajar una nota de todo eso que estamos tocando vamos a escuchar ok, entonces esto puede servir cuando estén afinando algún sonido y tenemos lo que es FINE estos simplemente son semitonos o más bien menos que semitonos que podemos intercalar entre un sonido que esté entre, no sé, supongamos entre DO y RE el sonido que esté entre DO y RE lo podemos poner ahí es un poco más sutil vamos a escuchar ok, entonces esta sección nos funciona para estar subiendo y bajando notas, octavas y movernos también un poquito más exacto después tenemos el volumen del oscilador ok, tenemos lo que es la fase la fase es cómo se miden las ondas las ondas se miden por grados y como tenemos aquí está en su fase inicial que son cero grados tenemos 180 grados y le podemos dar la vuelta a la onda que son 360 grados esto está muy interesante porque juega un papel muy importante en algo que vamos a ver más adelante después tenemos lo que es el de TZUN el de TZUN agrega armónicos muy random y desafina esa onda vamos a escuchar ojo, hay que tener cuidado porque para usar de TZUN es necesario agregar un poco más de voces para que suene mejor vamos a escuchar ok, ya vimos que con más voces el de TZUN es un poco más audible después tenemos esta perilla de estéreo simplemente nos abre ese sonido en el campo estéreo o nos lo hace completamente mono vamos a escuchar ok, y por último tenemos la perilla de paneo si queremos restablecer los valores podemos presionar CTRL y clic izquierdo y nos lo va a arrojar directamente en medio ok, entonces esta es una forma bastante bonita o rápida de regresar los valores predeterminados aquí lo que tenemos es inversor de onda o inversor de fase también podemos hacer que su pico esté hacia abajo o sea, podemos voltear la onda completamente y este también tiene un uso bastante bueno que los creadores dicen que pueden crear entre invertir onda y la fase sonidos tipo PWM que son Pulse Width Modulation que podemos modular el pulso de la onda mediante estos dos parámetros y ahorita lo vamos a ver después tenemos los tipos de tabla de onda tenemos una onda senoidal que es la principal de todas vamos a escuchar podemos ver que reproduce menos armónicos después tenemos la triangular o de sierra, perdón la onda de sierra que esta tiene muchos más armónicos después tenemos ahora sí la triangular tiene menos armónicos pero sigue teniendo una gran cantidad de armónicos tenemos esta cuadrática vemos que también su contenido armónico es bastante y tenemos muchas más ondas aquí incluso tenemos ruido y dependiendo lo que estemos buscando por ejemplo los sonidos también los podemos basarnos a las ondas que tantos armónicos necesitamos ok y por último tenemos el Retrigger lo que es el Retrigger es por ejemplo yo cuando presiono una nota voy a poner esta se va a quedar donde solté la nota y va a volver a iniciar de ahí si yo pongo Retrigger lo que va a hacer es presiono la nota y se va a regresar al inicio de la onda esto también por su forma de actuar nos puede ayudar a hacer sonidos muy percusivos como tipos plugs o para drums también nos puede funcionar ahora vamos a ver la sección de Retrigger invertido y fase porque es el sonido que podemos recrear cuando queremos hacer un tipo WM entonces lo que vamos a hacer es vamos a poner una onda de sierra con voces de 1 acá igual una onda de diente de sierra voces 1 vamos a poner o activar Retrigger y una la vamos a poner totalmente invertida para que veamos lo que pasa si yo invierto una nota va a dejar de sonar ahí no está invertida la voy a invertir ya estoy presionando la tecla y no suena esto porque crea cancelación de fase y ya no va a sonar nada hasta que yo mueva la fase de la onda y vamos a apreciar como se modula el pulso de la onda podemos apreciar que podemos poner la onda totalmente arriba o totalmente hacia abajo entonces de esta forma funcionan los osciladores y realmente es el corazón de un sintetizador porque es el que genera el sonido que vamos a estar escuchando y es muy importante que sepas manipularlo en este caso pues ya vimos cada una de sus cosas trata de repetir el video si no entendiste algo también escríbelo aquí abajo en los comentarios y por último podemos copiar pasar o volver a poner los valores por default en esta sección aquí ya están por default y bueno entonces hasta aquí este video si te gustó comparte comenta suscríbete ya que sería de gran ayuda y bueno estaré subiendo más videos de Silent One viendo cada uno de sus módulos detenidamente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!